Mujer Con la mantilla se vuelve loco El que más cuervo se quiera hacer Porque descubre el alto un poco Y porque vela y porque vela dejándome No hay nada que interese como lo incierto Y cubierto de todo y descubierto La mantilla española de madrugas negras blancas Una reza en que se prenden los corazones se partan Un canto mayor es hacer las velocidades Para ver el amor y otro lugar Haciendo bella así de para confesar Ay, mi moreno, dime bajito Que tú me quieres con toda el alma Que yo descubro mi celosía Como me digo que no me engañas hoy Ay, padre pura Y me bajito Que yo me muero Por sus careres Y la mantilla española de madrugas negras blancas Gracias Una reza en que se prenden los corazones se partan Gracias Con la mantilla, con la mantilla se vuelve loco El que más cuervo, el que más cuervo se quiere hacer Porque le descubre el alto un poco Porque vela dejándome Ay Y porque vela dejándome Y por su careres Y por su careres Y por su careres Y por su careres